Actualmente la Policía Nacional está realizando convocatoria para aquellos jóvenes que deseen pagar su servicio militar en esta fuerza pública. La convocatoria está abierta tanto para hombres como para mujeres y en esta ocasión hay una novedad, y es que el servicio militar se puede pagar en el municipio de Sonzón. En estos momentos la Policía Nacional nuevamente abre convocatoria para aquellos jóvenes entre los 18 y 24 años que quieran definir su situación militar, igualmente que quieran aspirar a pertenecer a la Policía Nacional como auxiliares de policía. En este sentido los requisitos son muy simples, ser colombiano, no tener hijos, tener como lo había dicho edad entre los 18 años cumplidos hasta los 24 años. Igualmente como incentivo adicional se está proponiendo con la Alcaldía Municipal de acá de Sonzón para que estos jóvenes puedan prestar su servicio militar dentro del municipio, acá en las instalaciones de la estación de policía, en la base del distrito número 13. Entre otros requisitos están no haber sido condenado penalmente, no estar en curso en indagaciones y no contar con multas vigentes. Igualmente como incentivo adicional pues tienen un salario mensual alrededor de unos 950 mil pesos que también ha incrementado con el fin de que estos jóvenes pues hagan parte de la institución y ayuden a la convivencia y seguridad tanto del municipio como de los ciudadanos que conviven en él. El tiempo establecido está por 12 meses, igualmente jóvenes que aún no han terminado su bachillerato y quieran pertenecer también se les va a dar la oportunidad y el espacio de que terminen sus estudios ya siendo auxiliares de policía. Asimismo los que quieran pertenecer a la institución, sea en el nivel directivo o en el nivel ejecutivo, como oficiales o patrulleros de la institución, la Policía Nacional después de los cuatro meses de servicio ya les va a dar el aval para ingresar a una escuela de formación. Las personas interesadas en pagar el servicio militar en la Policía Nacional y deseen obtener mayor información se pueden acercar a la estación de policía del municipio o al distrito de policía.